Te estaba echando de menos, sabes, estaba notando tu falta De pronto sonó el teléfono, me llamabas desde casa Cuando estoy lejos de ti, me siento muy aturdido Pasa un minuto sin ti, y ya me siento perdido Y es que tú te convertiste, en lo mejor de mi vida Desde que te he conocido, mi vida no está perdida Y cuando me marcho lejos, por una semana entera Eso se hace tan largo, parece la vida entera Y es que te echo de menos, y es que yo te necesito Como necesita el agua, todo aquello que es bendito Y es que tú te convertiste, en lo mejor de mi vida Desde que te conocí, mi vida no está perdida Y es que tú te convertiste, en lo mejor de mi vida Desde que te conocí, mi vida no está perdida Te llama mucho de menos, sí